AM 1220 Ecomedios El 30 de agosto festeja el Día Internacional de la Solidaridad en la Feria de Vinos Solidaria organizada por Baco Club a beneficio de la fundación Baco Club, compromiso con la educación De 19 a 21 horas, en el Club Serio Libanés se degustarán vinos blancos, rosados, tintos, espumantes cócteles con vino y mucho más Para sumarte a esta acción solidaria comunicate al 011-4584-2227 o vía mail a marketing.bacoclub.com.ar Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-1220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS Sede en Moreno 939, Primer Piso, Capital Federal Domicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018 Día viernes, último día de la semana Un día frío con lluvias intermitentes Parece que mañana va a mejorar un poco y de golpe vamos a tener una temperatura excelente hacia la tarde Aquí estamos como todos los días por Ecomedios AM1220 de 18 a 19 horas haciendo Realidad 2018 para compartir con usted una hora diaria todos los días Hoy es el Día del Lector El Día del Lector se conmemora en homenaje al nacimiento de Jorge Luis Borges y en el día de hoy se están realizando actividades en todo el país en todas las esquinas de la ciudad estaciones de subte y de tren y hasta festivales en el Gran Buenos Aires y en el interior del país Hoy viernes 24 de agosto el país vuelve a vivir una fiesta con los libros que puede ser una buena excusa para seguir sumando libros a la biblioteca o sencillamente agarrar esa obra que descansa en la mesita de luz y retomar el hábito de la lectura es importante enseñarle a los chicos a leer y a reconocer a saber de poesía a saber de novelas aquellas novelas que leíamos cuando chicos con la colección Robin Hood todas esas novelas de Jack London y Ivanhoe todas esas maravillas Robin Hood Yo me acuerdo de la colección que sacó en su momento de La Nación que salían 5 pesos la colección completa de Bío de Casares y de Borges Mirá 5 pesos costaba año 2004 Y acá en la librería de viejo la conseguís a 10 pesos, 20 pesos esos libros en estos momentos Ojalá No, no, están en las mesas de saldo porque nadie compra esos libros la gente compra el best seller del momento Que sale 500, 700 pesos Que sale 500 pesos y de golpe te llevas una porquería Pero bueno Y cuando podés leer buena literatura es por poca plata Sin duda Y hablando de mucha plata que es la que está apareciendo en distintos lugares es para preocuparse Es para preocuparse Este muchacho de las estaciones de Oblivus El de Retiro Tenía unas cajas fuertes llenas de guita el muchacho Tenía un palito un palenque Un palito verde y un palito moneda nacional A mí el otro día El palito moneda nacional era para las propinas Sí, a mí el otro día Manrique me dijo que en casa también había un palo y era de escoba Manrique ¿Estás ahí? Sí, no, no No, era de escoba pero ahora está sin escoba hasta eso perdimos No, lo que yo Diego me hizo acordar de que yo debuté a los 11 años en la Biblioteca Popular de Olivos leyendo a Emilio Salgari con Sandokan el tigre de Malasia Antes de ayer fue el aniversario del autor Bueno y el segundo libro del mismo autor Yolanda que era la novia histórica de Sandokan Así que empecé bien Eso me decretó que en vez de dedicarme a hacer plata me dediqué a hacer lírica y política con lo cual soy un viejo pobre ¿Y te leíste toda la colección de Sandokan? Sí, creo que sí no me acuerdo Son como 17 libros Bueno solamente lo de el tigre de Monpracén Y el autor se suicidó porque era pobre pese a que había escrito todo porque se lo había quedado el del editorial Mira lo habían embocado Bueno Manrique ¿Cómo estamos? Bueno Mira hoy hice una cosita breve porque reiterar lo que ya la gente está podrida de escuchar y lastimarle mal a espiritual esté jodido Entonces antes de hacer este breve este breve raconto de la semana se filtró de una reunión entre Mario Quintana y empresarios de Wall Street la verdadera visión que el gobierno de Macri tiene de su gestión respecto de los últimos años porque dice una cosa y como siempre piensa otra Les hablo digamos este hombre Quintana les habló a los líderes de Wall Street una buena noticia la baja real del salario de los trabajadores medido en dólares porque ahora está en los niveles del año 2007 así que un trabajador a pesar de la inflación está ganando lo mismo y mucho menos ya que en agosto del 2015 estaba en 607 dólares y ahora es de 277 reitero en el 2007 era 607 dólares el promedio del salario y ahora es de 277 como consecuencia de qué de los techos paritarios y de la devaluación del precio frente al dólar norteamericano bueno en el plano político este señor les agregó a los escuchas norteamericanos que los cuatro candidatos mejor posicionados son Macri Vidal Larreta y Carrió y que eso asegura el triunfo y que los cuadernos de la corrupción garantizan que Cristina no pueda ganar el balotazo les comunicó además que el peronismo racional involucrando al frente renovador y a los gobernadores del peronismo federal no existen electoralmente o sea le vendió una postal más o menos y que se puede comprobar de una u otra manera este diagnóstico revela la aritmética del gobierno hay que mantener la Cristina como necesaria para que no creje el peronismo racional Cañonero el vicepresidente del banco central que lo acompañaba se sumó a este coro de sinvergüenzas diciendo que sería probable tomar para el 2019 o ampliar otro préstamo para el Fondo Monetario para consolidar la línea que está llevando el gobierno bueno este señor Macri después de de su de regreso de estos señores justifica la caída económica de estos meses a la aparición de los ya escandalosos cuadernos que desalientan las inversiones productivas pobre muchacho ¿no? bueno esto es digamos el informe que me llevó hace un ratito y creo que es importante que ustedes lo conocieran perfecto como síntesis de la semana como recordatorio a nuestros queridos oyentes de las novedades que les comenté y analicé podríamos decir que lo más saliente de la semana fue la reunión de la cúpula de la CGT con el delegado del Fondo Monetario cuyo resultado es una incógnita ya que el delegado del Fondo Monetario insistió en que no van a inducir al gobierno a recortar los gastos para los temas sociales y menos aún una reforma laboral que debilite la defensa de los salarios aún más y que tienen reservas aparte en un fondo extra para emergencias que surjan de algún desacuerdo sobre estos temas Smith uno de los más destacados de los triunviros señaló por su parte su honda preocupación por la presencia del Fondo Monetario en nuestro país porque tenemos memoria de cómo 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 no fue históricamente cuando el fondo se metió en nuestra economía esta es una noticia que me pareció trascendente como de pasarla el viernes otra noticia ya comentada fue el circo montado sobre el llenamiento de las propiedades de las expresidentas que es una representación de la mediocridad y falta de planes de las acciones del gobierno en todos los aspectos si los policías tienen que allanar una propiedad para encontrar ilícitos lo van a anunciar un mes antes lo ejecutan y listo si no sería ingenuo y por la tribuna lo que están haciendo ya que de existir cualquier delito en estas propiedades los dueños tuvieron tiempo de cambiar de sitio cualquier situación anómala que se estuviera cometiendo o sea que es una ridiculez total además tres días por televisión bombardeando con esto no esperaban encontrar nada Roberto por supuesto lo que querían era ver si la distribución del departamento y los lugares eran como contaron algunos de los arrepentidos para ver si es cierto que estuvieron en la casa de Cristina pero igual no sirve para nada sirve para comprobar si realmente estuvieron y la vieron a la presidente ya seguro bueno el otro tema que tomamos fue el descubrimiento del mayor empresario nacional coimeando al gobierno anterior para que presione a Chávez en ese momento presidente de Venezuela a resarcir la expropiación con mano militar de Tecín en su patria a un costo de 1900 millones de dólares que abonó el fallecido mandatario de los cuales 300 fueron coimas que reconoció Pablo Roca que es el del que estamos hablando y sus colaboradores directos esto es la investigación por otras reiteradas coimas de otros negociados que también tienen el mismo grupo encima su dicho empresario dijo que sus intereses en los nacimientos de Vaca Muerta estaban a salvo de cualquier pesquisa porque ese acuerdo fue con este gobierno y es muy sólido o sea que está por encima de la ley está por encima de lo que piensa la gente está por encima de lo que pueda perjudicar al pueblo no importa un pito total él tiene toda la plata además lo tiene agarrado ¿saben de dónde? a todos los oficialistas y no oficialistas políticos que tenemos ahora si estos señores son todos corruptos todos los negocios que tienen con el gobierno actual hay que quitárselos seguro el gobierno si es decente tiene que sacarle los negocios ahora si se los deja tenemos que pensar mal es que no en que tal no podemos pensar más nada ya demostraron 20 veces que son corruptos o sea lo único que tenemos que hacer es limpiar la casa nuestra la propia tropa nuestra que está sucia también y poner gente nueva no hay más que hablar yo tengo la necesidad de no me moleste inclusive hablar mal de este gobierno porque es como reiterar todos los días lo mismo todos los días se mandan como un pato criollo ¿no? una acá y otra allá bueno una tercera novedad importante fue el freno de los gobernadores que le pusieron al recorte del dinero por el tema soja que el gobierno pretende recortar como tributo la exigencia del fondo monetario de achicar gastos del estado o sea los gobernadores están muy enojados bueno hoy aún hoy aún este acuerdo no está firmado por todos los gobernadores sino que están discutiendo y los que están más enojados son la gobernadora Bertone de Tierra del Fuego Mansur de Tucumán Infran de Formosia Carlos de Berna de La Pampa y Elisa King de Santa Cruz por supuesto Alberto Rodríguez hace suma declarando que ya rompimos con esta iniciativa del gobierno a todo esto el ministro Frigerio pobre es el menos malo de los que tenemos enfrente avanza con esta negociación del recorte de este dinero destinado al desarrollo de cada provincia reuniéndose con el Chiariti de Córdoba que está más permeable a negociar con estas quitas con Urtubey de Salta con Uñac de San Juan con Pepo de Chaco y Omar Gutiérrez de Neuquén que tiene el enemigo en su propia tropa porque su vicegobernador está opuesto a esta medida y opuesto a muchas cosas que está haciendo el gobierno también se prende a favor de negociar estas quitas Alberto Guerenetinec de Río Negro más proclives a apoyar a este gobierno y sus medidas restrictivas que dañan aún más las economías provinciales o sea que el frente provincial del conjunto de las provincias de Argentina está dividido entre los que yo no quiero hablar más de nada y otros que están negociando a ver si le pueden sacar un peso más antes de aceptar el ajuste ayer viajaron los delegados de estas provincias a reunirse con el gobierno para seguir en la puja de sus intereses agredidos por estas medidas de temible ajuste que sufre el conjunto de la economía del país mientras tanto el movimiento obrero prepara su reunión del 30 este mes para dirimir una nueva conducción o consolidar la actual además los docentes anuncian el paro para los días 28, 29 y 30 la semana que viene martes, miércoles y jueves ya que el gobierno de la señora Vidal les ofreció una limona de aumento más o menos un 20% hasta marzo del año que viene cuando la inflación de este año más o menos para diciembre está calculada en un 32% o sea le dan un 20% y quieren que con eso duren hasta marzo del año que viene te estás equivocando no es un 20% es un 15% no, pero ahora le ofreció 5 más ¿ah sí? sí, pero me están tocando la cola está loca obviamente ya llegó la inflación digamos además los préstamos que necesitaban como agua las pymes porque se están fundiendo ya llegó al 45% por el uso que quiera tomarlo y cuando toman y los cheques por ejemplo para liquidar cheques adelantados que tienen las pequeñas empresas tienen que pagar usura en las casas de cambio a un 45% un 50% o sea que lo que cobran es lo que no cubren no cubren ni siquiera los costos de lo que vendieron viene bien la mano bueno como coronario puedo destacar que el gobierno avanza a tientas por un camino de cornisa ya que avanza y retrocede con cada medida que toma como el recorte de las asignaciones familiares para el sur del país y ante el esperote que armó su posterior detractación como si este gobierno jugara suerte y verdad cada medida que toma y si le sale bien sigue y si no recula en chancleta como decía un paisano ¿no? es inadmisible que un gobierno no tenga un plan serio para ejercer su mandato la improvisación llega a límites insospechados y sin ponerse colorados de vergüenza como si no fueran parte del quilombo que arman agregan que se agravaron las tarifazas y la recesión prometiendo que en el plazo futuro las cosas mejorarán o sea anuncia más desastres y dice que esto va a mejorar va a mejorar va a haber más desastres claro mejor desastre si no fuera trágico esto es cómico ¿no? si no fuera trágico su discurso y su accionar pero eso es lo más livianito estamos al borde del default porque no vamos a poder pagar y el fondo nos va a volver a prestar porque quieren que le cumplan con las metas fijadas que pusió el fondo monetario internacional y le va a volver a prestar para que sigamos pagando deuda y nos sigamos endeudando con ellos si igual que las mafias italianas o este en las películas ¿no? te sigo prestando y si no me pagas te mato si no fuera trágico su discurso y su accionar sería ridículo y del ridículo no se vuelve es nefasto para el que lo produce y que obviamente en el futuro lo sufrirá creo que más claro de lo que pasó esta semana no es posible decirlo sin seguir lastimando los oídos de los oyentes pero bueno la única verdad es la realidad y no se puede omitir hasta acá lo que pasó esta semana muchas gracias Manrique por el resumen siempre sus órdenes señores buen fin de semana fue una semana bastante movida tenés razón bueno a mi me parece que lo único que restaría aclarar es que no sé ¿se acuerdan del famoso caso de Carolina Píparo? sí el juez de la causa en su momento hoy fue allanado porque tenía ex juez ahora tenía vinculaciones con una super banda narco y que hacía secuestro pero le encontraron 13 o 14 armas de fuego en la casa sí pero además colocadas en lugares estratégicos como si esperara un asalto por las dudas que vinieran a escoparle la casa los indios comanches como en la época de la película entonces él tiraba por la ventana porque la tenía puestas en lugares estratégicos todas las horas está bien un juez precavido pero bueno así que ese muchacho hoy fue detenido y bueno me gustó porque decían en clarín que era un gran defensor de aníbal fernández o sea ya lo están vinculando con aníbal fernández por la duda bueno antes de que nuestro operador así no lo disponga vamos a prepararnos para la columna de espectáculos series películas teatro recitales movidas culturales y más no te pierdas las recomendaciones del fin de semana que te hacen las chicas de Ondren Web con ustedes Eve Cantore y Brem Schultz bueno como todos los viernes estamos en compañía de las chicas de Ondren Brenda Schultz Eve Cantore que nos van a traer lo mejor y también a veces lo peor que podemos ir a ver al cine o ir al teatro de los estrellos que haya que cada uno decida que cada uno decida tratamos de que sea lo mejor antes de que arranquemos quiero saber si tenemos algún tipo de animal mutante onda tiburón gigante alguna de esas cosas hoy más o menos no tenemos el tiburón está en cartel el monstruo ah pero bueno pero esa película tiene muy buena pinta muy buenísima muy buena pinta hay que ver que pasa con la de Denzel Washington porque el negro me gusta a mi como el negro si si también les voy a contar un poco de esa a mi me gusta yo la recomiendo la viste mira que bueno esta basada es una continuación exacto es una secuela es una secuela mira pero la original yo ni me acuerdo como era hace cuatro años fue no hace tanto en serio la memoria en la cual él ha sido un negociador que tenía que sacar gente de un banco ese era el gran robo creo que se llamaba no había otra que tenía antes pero bueno la clase de negociador es esa la que va a tratar con los que están dentro del banco que es de Spike Lee y Christopher Plummer es el dueño del banco si es verdad eso me acuerdo no no es esto bueno que podemos ir a ver al teatro bebé que podemos ir a ver la primera obra se llama Tribunal de Mujeres o Miniam Najim en hebreo es de la autora Naomi Rahem que es estadounidense israelí vive en Jerusalén y siempre el tema de sus obras tiene que ver con las injusticias sufridas por las mujeres en la comunidad judía ortodoxa la traducción y adaptación es de Juan Freun y la dirección de Elba de Grossi son 10 actrices está basada en una historia real y es una mujer que bueno decide divorciarse de su marido por razones que después va a contar y la obligan a alejarse de sus 12 hijos e hijas pero vuelve y les pide a las mujeres de su familia y a unas vecinas cercanas que la escuchen y la juzguen ellas y bueno y ahí se destapa toda la historia que se escondió para proteger a los hombres de la familia ellas se visten con túnicas largas y colores muy sobrios lo que refleja la cultura ortodoxa ¿no? Elba Grossi es una reconocida escritora que ha hecho mucho radioteatro y mucho teleteatro sí bueno y esta historia transcurre en el barrio Mea Yerim de Jerusalén que es muy ortodoxo bueno y se puede analizar la situación de la mujer en todas las culturas o sea se puede transpolar a todas las culturas con los mandatos y demás están los domingos a las 20.30 en el Tinglado que es Mario Bravo 948 barrio de Almagro la recomiendo aparte te dan ¿la viste? con el programita sí te dan ¿me encantó? sí, sí me encantó sí, recién me estaba contando fuera del aire y me dio muchas ganas de ir a verla sí súper interesante y va a haber nota pronto en un tren y te dan un glosario de las palabras que van usando mirá ah, bueno porque si no te quedas en ayuno porque si usan palabras en iris sí, usan palabras en hebreo anda a buscar al ángulo claro así que bueno esa es la primer propuesta la segunda siento perderte que es una trilogía sobre el amor es una pareja que atraviesa una ruptura y deciden pasar la última noche juntos recordando haciendo como una revisión de su relación con las sensaciones anhelos y reproches antes de que él deje la casa por la mañana la dramaturgia y direcciones de María Paula del Olmo está los sábados a las 22.30 en El Sábato espacio cultural de Económicas de la UBA que es Uriburu 763 y también está los jueves a las 21 en Paraje Artesón que es Palestina 919 en Barrio de Almagro así que hay dos opciones hay dos opciones para ir a verla para tener ese barrio que te quede más cómodo tal cual yo no sabía que la UBA Económicas tenía el sábato mirá una sede cultural no tenía ni idea sí hace bastante hay varias obras mirá yo sabía que cerca en Económicas hacían afro danza afro pero no sabía que tenían espacio de teatro mirá que bueno también sí y por último Amores en peligro esta es una comedia es de Charlie Palermo es sobre un joven que le tiene que presentar su novia a su familia situación muy cotidiana incómoda bueno la madre no está muy contenta con la novia y nunca la mamá nunca está contenta con la novia y el padre nunca está contento con el novia es así no bueno hay casos donde hay buena suegra bueno mi suegra siempre me dijeron que la culpa era de mis mujeres tus suegras tus siete suegras las conociste a las siete las conociste a las siete o alguna zapatilla no a la última no porque está en Brasil y bueno la madre no está muy contenta pero además el padre tiene amantes que también se van a meter en la historia así que bueno buenísimo para reírse es un lindo cotolingo sí tal cual están los sábados a las 21 en el teatro El Bulubú que es Rivadavia 1350 ahí acá en congreso y bueno en música hoy a las 22 está Rodolfo Mederos en la academia de tango club que es Beruti 4643 y el domingo está la banda sinfónica nacional de ciegos del ministerio de cultura de la nación en la usina del arte gratuito a partir de las 12 bueno esta banda fue fundada por Pascual Grisolía en 1939 que había iniciado una escuela de instrumentos de vientos en el patronato nacional de ciegos y el 15 de octubre de 1947 dio el concierto inaugural y se convirtió en la pionera en el mundo sí está sobre la calle Cabildo a la altura de entre Belgrano y Palermo sí bueno se presentan es una orquesta tradicional y tocan muy bien sí se presentan el domingo en la usina del arte y bueno las entradas se retiran a partir de dos horas antes de forma gratuita y por último para los niños y las niñas tamborcitos de Gulubú es un ciclo de música para toda la familia a beneficio del taller para niños y niñas de 6 a 12 años del espacio cultural nuestros hijos de la asociación madres de plaza de mayo está en avenida del libertador 8.465 en Núñez y es a las 16.30 mañana a la gorra y a beneficio así que está bueno muy buena onda y el martes si la gente que está acá a la vuelta termina de conseguir entrada porque no sé si vieron cuando estaba llegando la cola que hay en Gran Rex quién está como quién está el maestro se anunció hoy a la mañana que estarán a la venta entradas para la torre de Tesla el show de Charly García este martes en el Gran Rex bueno entradas entre 700 y 2000 pesos que seguramente ya están todas absolutamente agotadas había una gran cola en este momento en el Gran Rex mucha gente agolpada esperando agolpada perdón esperando agolpada estarían a caballo agolpada esperando el milagro esperando que se haya un remanente que se abra un pullman y demás pero se agotan enseguida y la gente que se mete por internet olvidada en el Gran Rex 2500 localidades tiene el Gran Rex así que pueden meter gente todavía pero vos pensás pero vos pensás que para ir a verlo a Charly solamente en Capital Federal debes tener por lo menos una demanda de 30.000 20.000 30.000 personas que te quieren comprar la entrada en cuanto sale la venta ya está tenés un mil por ciento un licito asegurado y si por eso también lo hace de esta manera Charly porque él se asegura cuando está bien de salud él tiene tiene armada cierto como un sistema en el cual Paraso le va consiguiendo fechas en los mejores teatros del país obviamente pero son súper random de la nada a la mañana para la tarde sí porque tiene que ver con cómo está él cómo viene ensayando cómo se encuentra de salud cómo se encuentra con el tratamiento porque está haciendo un tratamiento de renovación de sangre todo el tiempo una especie de diálisis pero de otra manera pero está muy bien en ese sentido está cada vez mejor Charly incluso se le está mejorando la garganta pero bueno cuando lo ven con fuerzas y con estructura como para bancarse un show de una hora y media porque la gente le pide más es intenso siempre están dispuestos a ir a verlo un recambio de sangre debe tener algún tipo de leucemia no sé no pasa creo que pasa por la capacidad que tiene su cuerpo de limpiar la sangre que tiene pero bueno es ahí son siempre son teorías y como mitos urbanos que cómo está Charly vivo y bueno tiene un brujo que le hace una magia a la mañana y esas cosas está vivo porque tiene un espíritu muy importante ganas de vivir ganas de seguir tocando bueno antes de pasar al cine vamos a un pequeño corte y ya seguimos con el cine de la mano de Brenda Schultz vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida si sos jubilado o pensionado recordá completar el trámite de la reparación histórica antes del 31 de agosto es muy sencillo ingresa en anses.gov.ar y seguí los pasos si necesitas ayuda acercate a una oficina de ANSES o llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 auspician este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAIS sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso bueno y seguimos no vamos al cine no vamos al cine vamos al cine si claro como no primero tengo una buena noticia estamos en el mes del cine argentino lo que quiere decir que hasta el 19 de septiembre de domingo a jueves las películas nacionales se venden a un 50% vamos al cine ya así que en cines comerciales como Hoyt, Cinemark, Multiflex y demás o en independientes como es el GUMONT así que en todos los cines de las provincias de Argentina digamos tenemos 50% en las películas nacionales de domingo a jueves es una iniciativa del INCA el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Ministerio de Cultura de la Nación ahora en el GUMONT directamente que no dejen entrar gratis porque si te la cobran la mitad que no te cobren directamente la entrada de 15 pesos por eso 3 pesos 50 bueno pero está buenísimo no, si, por supuesto y de paso arranquemos con una película argentina que podemos ir a ver por 15p tiene nota non trend obviamente como debe ser se llama La Educación del Rey y es una mezcla de drama, thriller y western ubican las películas así como del lejano oeste las espagueti western claro, confirmada en Texas digamos pero está filmada en Mendoza que lindo y si, si es árido como la hostia alguna parte de Mendoza claro, bueno entonces tiene esa ambientación así como del lejano oeste y sigue los pasos cuenta la historia de un adolescente delincuente que escapando de uno de sus delitos cae en el patio de un guardia de seguridad retirado de un policía retirado pero le rompe todo cuando se tira al patio desde la mediana le rompe un cantero, un montón de cosas entonces hacen un trato si el joven le arregla todo no lo declara ante la policía no le dice nada y se genera como una relación padre-hijo porque le empieza a enseñar cosas lo ayuda y termina siendo linda por más de que es un delincuente y empieza con suspenso termina siendo una linda película termina corrigiéndolo una cosa si podemos decir a una gran torino tiene esa cosita de gran torino medio de... claro y es protagonizada por Matías Encinas que es su primera película su primer protagónico y Germán Da Silva que actuó en Las Acacias en Relatos Salvajes en varias películas conocidas ¿para cuáles Germán en...? la verdad que... yo no me acuerdo yo no lo tengo de cara Morocho Barba no sé después lo googleas google it man claro y es la ópera prima de Santiago Esteves primera película del director bien ahí muy linda La Educación del Rey muy buena y ahora seguimos con la que hablábamos al principio del programa El Justiciero 2 o el principio de la columna mejor dicho claro la anterior fue divertida no es una película son esas que te entretienen que... sí mucho tiro mucha acción muchísima acción sí y Denzel Washington que siempre hace esos esos policías duros siempre claro sí ahora tiene 63 años igual la rompe es un pibe 63 pero la rompe con esa edad es mucha acción no le importa nada y para los que no vieron la primera y no saben de qué se trata es un conductor de un servicio tipo Uber un taxista podríamos decir y ex agente de la CIA entonces es lo que quiere es ayudar a la sociedad y resolver crímenes y demás pero el tema es que es capaz de adoptar cualquier tipo de método si hay que matar matamos y nos tenemos que tirar de un quinto piso lo hacemos es un poco la vieja serie que hacía Charles Bronson el vengador justiciero siempre hay algún negro que va matando delincuentes para vengarse de lo que le sucedió a él que perdió a su mujer perdió a su hija generó un poquitito conflicto por el tema de justicia por mano pro y demás pero es una película aparte es para mayores de 16 yo creo que después de los 16 años sabes a qué prestarle atención y con qué solamente ir al cine y divertirte después de los 16 años ya podés hacer justicia por mano propia eso es lo que está queriendo decir no no me saquen de contexto pero está muy buena si quieren divertir es entretenida son entretenidas son para pasar el rato a los que les gustan las películas de acción de tiros y demás muy buena y ahora vamos con otra que yo recontra recomiendo quien mató a los puppets no mappets puppets porque ahí le dieron una vuelta tienen una nota en un tren si quieren indagar más en qué se trata es un policial mezclado con comedia y sería como el lado B de los mappets claro son medio áspera podríamos decir que es lo que pasa son los mappets malos digamos es lo que pasa cuando no están los chicos lo que hacen los muñecos cuando los chicos no están cuando los chicos no están mirando porque son drogadictos alcohólicos delincuentes los busca la policía siempre es muy 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 graciosa y tenemos también actrices como Melissa McCarthy Elizabeth Banks Maya Rudolph que son genias que son muy buenas son muy buenas y los muñecos que son títeres como los de los mappets claro deben ser de la misma gente posiblemente bueno el director es Brian Henson que es el hijo del creador de los mappets Jim Henson pero no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados no 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 pero el manejo de los muñecos debe ser el mismo estilo sí porque está adoptando en realidad la fórmula del padre y le dio una vuelta de tuerca le dio al cine negro claro bueno para mayores de 16 años yo vi el trailer es muy bueno es muy bueno es muy graciosa la protagonista es la chica de ¿cómo se llamaba? esta de la despedida soltera Brightspace esa es una genia examina es una genia examina los que quieren verla en series estuvo en Mike & Molly en realidad arrancó su carrera en Mike & Molly ¿cómo se llama? Melissa McCarthy Melissa McCarthy la voy a googlear porque no me acuerdo una comediante excelente es la que dijo volveremos no 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 ese era otro McCarthy 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 así que la super recomiendo para reírse muchísimo y recordar a los queridos mappets ni aguanten los mappets no pero yo vi el trailer y me encantó me encantó me pareció que estaba muy piola es para colgarse a verla totalmente con un mate o con algún otro tipo de yerba especial con pochoclos no el de volveremos era MacArthur McCarthy era el de la persecución a toda la gente del cine por comunista que está la película esta ¿cómo se llama? que actúa no Kevin Spacey no Kevin Spacey sino el de ¿cómo se llama? la de los químicos la de Breaking Bad Breaking Bad el chabón de Breaking Bad hace de un actor que en los 50 director que en los 50 lo perseguían por comunista en Estados Unidos no pero además el que más puso fuerza ahí fue Kirk Douglas que cuando firmó Espartaco el autor estaba perseguido por comunista y por lo tanto le hizo escribir igual la obra la película y le dijo que no lo ponían los títulos que no se preocupara que él cobraba igual y cuando estrenó la película el primero que hizo fue ponerla en los títulos sí, sí, sí pero paréntesis además para demostrar que él estaba en contra de toda la persecución de la persecución a los comunistas bueno volvamos a la columna de ¿quién mató a los puppets? súper recomendada y notan on trend para los que quieren leer un poco más on trendweb.com ahora pasamos a Kerem hasta la eternidad y es un drama turco los que vieron las novelas ¿un dramaturgo? no turco los que vieron las novelas de Telefe a la tarde es una novela de 106 minutos en vez de tener una hora una telenovela turca puesta en el cine exactamente se trata de una pareja que se va de vacaciones porque no puede tener hijos y quiere ver si se motivan yéndose a otro lado y en el camino tienen un accidente y la mujer muere entonces el hombre se siente culpable se aísla de todo no quiere saber nada y conoce a otra chica no, pará no poilemos nada igual y lo más interesante para los que le gustan esas novelas de las que recién hablaba es que el protagonista Ergin Aksurek es el mismo que Fatma Gull y Cara para Ask yo nunca vi esas novelas pero a veces haciendo zapping los fines de semana veo las publicidades ¿qué es eso? ¿qué es el Fatma Gull? ¿me suena un personaje? ¿se come? más o menos son esos enlatados que traen para sí sí lo que pasa que nos han copiado los inventores del teleteatro fuimos los argentinos después nos siguieron los norteamericanos con los soap show los show del jabón sí soap opera porque lo bancaban todos los productos de limpieza y después los brasileros que la rompieron la rompieron sí los brasileros bueno pero esto a los que les gustó la novela de Telefe a la tarde puede ir así un dramón igual por lo que contás sí es bastante dramática el tema es creerle un poco al actor pero bueno son detalles bueno cada vez más mala Brenda me gusta y tiene que poder ser cronista tiene que pegar y aceptar lo que le gusta y voltear lo que no le gusta totalmente el que me escuche sepa que yo te digo la verdad no le creas a los de los notilleros que te dicen que todas las películas son buenas acá te decimos la verdad y ahora tenemos dos para terminar una de terror y una infantil como para ir de una punta a la otra la primera no es terror paranormal del que estamos acostumbrados sino que es más como suspenso mezclado con me da miedo esto y no quiero que me pase primero empieza con un ladrón que trabaja en un barret parking en un restaurante y para mí un genio para tener tiempo de robar lo que hace es llevarse los autos e ir a la casa de las personas entonces ahí tiene el tiempo que la persona no se va a ir sin su auto y tiene la llave y tiene todo genio no demos idea no demos idea entonces se va a las casas de los comensales del restaurante y una vez va a una mansión de un cliente multimillonario y descubre una mujer secuestrada ahí adentro y ahí es cuando se arma todo el lío claro interesante lo que plantean si si así que no es exactamente ese terror que te aparece un fantasma del costado y gritamos todos pero si da miedo claramente y actúa David Tennant que es el de Doctor Who siguieron la serie ah el chabón todo estirado que tiene una cara medio estiradota gran descripción y terminamos con Cenicienta y el príncipe oculto para los niños y las niñas ¿culto o oculto? oculto oculto no era oculto el príncipe estaría bueno que fuera oculto sería mejor ahora está escondido la cultura se escondió bueno les cuento para los chicos de que se trata Cenicienta descubre que el príncipe es falso y que el verdadero es un príncipe en buena obra viste por eso está oculto claro y que el verdadero es un ratón lo transformaron en ratón una bruja entonces ellos se tienen que encargar con sus amigos que son ratones también no sabemos por qué se deben encargar de convertirlo nuevamente en príncipe bueno bien es una obra profunda que nos habla del tema de los roedores en su injerencia la realeza contemporánea y la gente rata y la gente no quiere gastar bueno buenísimo pero tenemos para los chicos también una opción me parece perfecto los chicos y las chicas me parece muy bien permití agregar mi serie de la semana y esta se van a ocupar todos porque cada capítulo dura 22 minutos la temporada es de dibujitos es de dibujitos pero dibujitos para adultos Rick and Morty que rompieron un poquito este esquema que trajeron de vuelta lo que era la onda de Cartoon Network cuando hacía productos para gente para pibes un poquito más grandes adult swim adult swim la onda de adult swim esta serie se llama Final Space me la recomendó mi amigo el ingeniero Patricio Besore que le mandamos un abrazo de acá y está muy muy buena porque es la historia de un tipo que está preso en una nave personaje que se llama Gary está preso en una nave que lo tiene preso por 5000 días ponele tiene que estar 5000 días sopre o 1000 días sopre o sea una cosa así y la nave no lo deja salir no lo deja comer galletitas nada un desastre el chabón está preso ahí y el loco solo en una nave en el espacio y el chabón obviamente que está re chapita se queda loco le empieza a dibujar caritas como Wilson a todos los robots pero lo que está bueno de la serie es como aborda un poco el tema no es tan picante como Rick and Morty que es demasiado existencialista y se va muy de mambo esta serie lo que está bueno es que te genera una dinámica de aventuras pero ni muy picante ni muy para nenes no es para nenes no es para nenes un nenes se aburriría porque los diálogos las cosas que pasan los personajes mucha violencia bueno Rick and Morty tampoco es tan para nenes no, ni en pedo ni en pedo y la verdad es que me resultó muy agradable la serie y me quedan dos o tres capítulos además yo tengo un método que me bajo a Netflix el plan yo me bajo los capítulos de Netflix en casa para no gastar datos en la calle y los voy viendo en la calle en la calle no porque me puedo matar pero en el subte así que Final Space 22 minutitos como para el viaje de día de subte y viaje de vuelta te la ves en la semana te la ves buena recomendación ¿quedó algo para hacer en la calle? quedó algo mañana Buenos Aires celebra Alemania Austria República Checa y Eslovaquia uy como se va a comer sí porque están haciendo a las nacionalidades ahora sí y en Avenida de Mayo y Bolívar a partir de las 12 del mediodía y el domingo Buenos Aires celebra Bolivia así que ahí muy bueno vamos a celebrar todos los países todos juntos sí sábado y domingo hoy que es el día del lector se están regalando en el subte en el subte en la esquina de Corrientes y Florida en la esquina de Callao y Corrientes tarjetas con poesías de grandes escritores argentinos sí me va a decir muy linda esa iniciativa está muy buena está muy linda porque te llevas cuatro tarjetas con cuatro poesías de los autores que a vos te gusten elegís sobre la mesa lo que las chicas tienen y te lo dan qué linda y en el subte te prestan un libro chiquito y lo tenés que devolver cuando bajás hay que algún porcentaje de devolución yo creo que debe ser un 3 de un 3 a un 4% en hora pico bueno no importa pero está buenísima la propuesta los libros no se roban viejos se prestan así que de última es que cuando uno presta un libro pierde el libro y el amigo claro yo sí o si lo prestás a una persona con la que salís también perdés todo bueno se ponía todo muy triste todo deprimente bueno muy buena lo que más me gustó de todo es que mañana va a haber salchichas con chucrut en la avenida de mayo así que hay que ir a darle a tomos llevan un tupper si un tuppercito estas fiestas que hacen de las nacionalidades de las colectividades siempre está la comida típica no está buenísima si la comida la danza podés ir a probar lo que nunca probaste tal cual está genial y además son precios caros está bastante bueno bueno chicas como siempre un placer tenerlas acá en Radio 2018 2018 y no se olviden de entrar a ontrenweb.com para ver todas las novedades de cine, teatro y música del under y también del mainstream exactamente y arroba ontrenweb en instagram todos los días tres noticias y más y más y más y más gracias chicas como siempre a ustedes buen fin y ya que venimos con el arte vamos a recordar un querido amigo que falleció hace 7 años el chango fariás gómez el nombre artístico era chango fariás gómez porque en realidad se llamaba juan enrique fariás gómez nació en buenos aires el 19 de diciembre de 1937 y falleció el 24 de agosto de 2011 músico compositor cantante de música folclórica político perteneciente a la rama del peronismo cuando fundó los huancaguá con sus dos hermanos bongo pedro y con con fariás gómez después formó el grupo vocal argentino músicos populares argentinos y el último grupo fue la manija donde hacía unos mix extraordinarios de distintas músicas con el folclore en el 2003 lanzó su primer álbum solista y se caracterizó por su espíritu vanguardista e innovador en la forma de interpretar la música de raíz folclórica y especialmente por ser uno de los músicos que introdujo la polifonía en el folclore argentino y latinoamericano en la actividad política fue director nacional de música del 89 al 92 legislador de la ciudad de buenos aires del 2003 al 2007 y falleció el 24 el 24 de agosto desde 2011 como consecuencia de un paro cardíaco hicieron en su honor un documental que se llama la del chango que la dirigió Milton Rodríguez y el querido chango Farías Gómez un amigo del alma en cuando estaba como solista ya estaba perdiendo la voz y grabó un tema que es el que estamos escuchando que le queda a la medida para ese momento en que su voz ya estaba cascada Vieja Viola Vieja Viola Garufera y Vibradora De mis noches de parranda y copetines De las tantas serenadas a la lora que hoy es dueña de mi cuor y la trompa del bulín como estás de abandonada y silenciosa vos que fuiste mi sueño de cantor quien te ha oído sonar papa y melodiosa no dice que sos la diosa de mi pobre corazón es que la gola se va y la fama es puro cuento andando mal y sin vento todo, todo se acabó hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías pero esta voz vio la vía hasta que me vaya yo cuantas veces bajo el brazo de la zurda cuidándote del rocío yo te llevé y por más que me encontrara bien en curda manteniéndome la línea bueno algo que me gustaría a mí destacar antes de irnos no tiene que ver con la órbita política que ya analizamos al principio del programa tampoco tiene que ver con espectáculos que las chicas como siempre han dado una gran diversidad de posibilidades y opciones para este fin de semana tiene que ver con lo deportivo y con algo que yo siento que está perdiéndose la esencia con respecto a la Copa Libertadores sobre todo y al fútbol lo digo como hinchas a Lorenzo que fuimos beneficios hace poco con un fallo ridículo que según los reglamentos está bien porque según la ley está bien pero el peor es lo que sucedió ahora no, no pero para que para que te termino cerrar la idea porque realmente a mí me me genera un poco de escozor yo estoy feliz que San Lorenzo pase de ronda pero como pasamos de ronda la verdad es una vergüenza bueno la inclusión fue incorrecta la inclusión fue incorrecta por eso lo aceptó la Comebol no, está bien que ahora no acepta esta otra porque hicieron el pedido tarde me da la sensación que Independiente sabía Racing sabía que estaba mal incluido el jugador y esperó si ganamos no decimos nada si perdemos tiramos la bronca como empataron y resulta que la Comebol se lavó las manos porque dijo jugó un montón de partidos nadie se quejó pasó el tiempo de quejarse y nos equivocamos pero lo sentimos mucho es River queda todo como está es River es River es River es River así como San Lorenzo salió por un tobogán el fallo y es San Lorenzo y San Lorenzo los últimos 10 años 15 años desde el año 2000 comenzó una carrera internacional que fue creciendo poco a poco y le fue dando más renombre al punto que llevamos a jugar el Real Madrid entonces nuestro pedido fue validado ahora ¿por qué no validan el pedido contra River? bueno por esta cláusula de las 24 horas pero a mí ¿sabes lo que me deja mi sensación como amante del fútbol? que esto es bastante estamos entrando en un momento en el cual queremos ganar a toda costa y no solamente en la política y en el fútbol en todos los aspectos de la vida queremos ganar a toda costa y no nos importa el hecho de la vergüenza deportiva y no nos importa tampoco el hecho de un contendiente político de nivel es que el fútbol ya no es un deporte es un negocio esto es pero es horrible y es un lavadero de guita impresionante sí pero ¿sabes lo que me pasa a mí como 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 testigo de esto que que veo hoy por hoy? yo creo que estamos en un momento en el cual vale todo con respecto a cómo obtener el resultado que yo quiero más allá del fútbol te estoy hablando yo lo veo ahora con que de repente es noticia está bien el error para mí desde la Comebol porque no avisó en tiempo y forma las cosas claramente desde que se murió Grondona se vino abajo no solamente el fútbol argentino sino el fútbol latinoamericano con respecto al orden claramente la muerte de Grondona al no estar el capo es un desastre que era el que manejaba todos estos muchachos se enloquecieron con la plata que manejan y empezaron a hacer desastres están haciendo cualquier banana están haciendo cualquier banana o sea realmente como la Comebol le va a avisar a River a principio de año quiénes son los jugadores suspendidos que tiene se olvidaron no es que jugó un partido dice que se olvidaron jugó siete partidos de la Copa Libertadores siete y nunca dijeron nada siete porque se olvidaron de publicarlo siete es cualquiera para mí sinceramente te digo como el error está en el lado de la Comebol no lo van a reconocer nunca no tendrían que sacar los puntos a River dijeron nos equivocamos pero Marche Preso eso es lo peor que dijeron sí fue un error nuestro de administrativo pero si ustedes no se quejaron y no lo no por eso nos enteraron no es culpa nuestra bueno por eso a ver qué sé yo paga Dios y la actitud de Racing y además más allá de esto la actitud de Racing de pedir la serie ganada de última pedí como hicimos nosotros el 3 a 0 ok 3 a 0 y vamos a jugar el partido que falta pide la serie ganada Racing y Bruno Zuculini que es un jugador que salió a las inferiores de Racing es un jugador que salió a las inferiores de Racing o sea yo la verdad que como hincha de fútbol y como argentino estoy viendo que algo que a mí me da la sensación no es valore que ya tenían el dato porque alguien se los pasó y esperaron a ver qué pasaba si ganaban no decían nada si perdían reclamaban perdieron reclamaron no no perdieron empataron 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 todavía no se jugó la vuelta le dijeron no pero bueno así que esperemos que el fútbol vuelva a ser fútbol y ya aceptamos el VAR porque la tecnología es la tecnología pero no aceptemos estas barrabasadas de dar un partido por ganado por un jugador mal incluido y lo digo yo como hincha de San Lorenzo que no estoy de acuerdo en que estemos hoy por hoy jugando los octavos de la sudamericana después del mamarracho ese de denunciar al jugador suplente incluido fútbol es fútbol viejo no nos olvidemos de eso si está suspendido que cumpla la fecha y que sea sea decente desde la comebol de los dirigentes hacia abajo y hagan las cosas correctas totalmente que después nos digan si no parece en el gobierno macrista me equivoqué vamos a que no importa retrocedemos vamos para atrás no es así bueno nos vamos nos vamos volvemos el lunes si Dios quiere a partir de las 18 por aquí por Ecomedios AM M1220 con Realidad 2018 que tengan un muy buen fin de semana y que Dios los bendiga auspiciaron este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en Facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAIS sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso